Bueno, buenas tardes a todos, espero que les sea entretenida la presentación. Bueno, yo quería presentarle el proyecto que hemos hecho de diseño, instalación y explotación del CPD. Esto, la verdad, es que ha venido impuesto un poco por todos los problemas que hemos tenido de forma un poco histórica por la ubicación donde se ha construido el CPD y que al final ha derivado en que tengamos que construir un CPD, digamos, redundante y todos los procesos para que ese CPD redundante pueda ser un CPD en alta disponibilidad. El principal problema que tenemos con el CPD es que históricamente el servicio de informática, como yo creo que cualquier servicio de informática que se precie, nació en un garaje, ¿no? Y se trasladó en un momento determinado a este edificio. Este es el edificio principal del campus central y es un edificio antiguo, es casco histórico, patrimonio de la humanidad y todo esto, ¿no? Como comprenderá, no es el mejor sitio para montar un CPD. Esto ha generado que el CPD se construyó directamente por parte, es decir, según se fue necesitando espacio, se fue ampliando, se fueron montando infraestructuras y esto en un CPD es lo peor que le puede pasar. Además, en este edificio estuvimos en una época bastante oscura de casi dos años de obras que, bueno, era imposible prácticamente entrar al CPD, caían escombros por el techo, salían cañerías por donde se suponía que no había nada. Además, mientras que Víctor antes terminaba todos sus lamentos cuando venía un tsunami y se cargaba a las palmas, nosotros realmente estuvimos casi un tsunami, ¿no? Tuvimos aquí un delta, no sé cuántos ceros eléctricos y, bueno, era una pesadilla completa, ¿no? Nosotros teníamos la sensación de que llegaría un momento en que todo sería el garete y nosotros lo único que podíamos hacer era como los violinistas del Titanic, ¿no? Sentarnos a ver que se hundiera el barco porque no había manera. Y, bueno, eso sin contar las sorpresas que aparecían, ¿no? Que aparecían constantemente. Con todo esto, resulta que justo aquí al lado, ¿no? Se había construido un edificio maravilloso para la Facultad de la Escuela de Informática y ahí se había montado un CPD. Tenían y tienen un CPD montado y nosotros nos dimos cuenta de que, hombre, simplemente con un poquillo de inversión y mejorando un poco las infraestructuras que tenía ese CPD, podíamos al menos tener ahí una copia de nuestros datos, al menos de los datos y de algunos sistemas más importantes para que cuando se hundiera el barco, pues por lo menos, como decía Víctor, ir al día siguiente y sacar ahí las nóminas y esas cosas que es lo más, todos sabemos que es lo más importante de la universidad. Además, tenemos la ventaja de que en ese CPD, pues, la propia Escuela de Informática tenía personales y que nos podían echar una mano en un momento determinado y estaba en otro campo, es decir, tenía su propia línea eléctrica, sus propios grupos electrógenos, es decir, que si todos estos problemas que nos pasaban a nosotros con las obras y con el cero y con no sé qué, pues teníamos un poco, un poquillo más de margen porque estaba en otras instalaciones totalmente independiente. Con esto, uno de los primeros servicios que empezamos a pasar y que estaban en pseudo alta disponibilidad fue el tema del almacenamiento, entonces, si montamos una SAN, un sistema de almacenamiento en un RAC ahí, duplicado en la ETSI y con nuestra fibra que ya estaba montada y todo esto, pues aprovechamos para tener los datos replicados en los dos lados, ¿no? Pues con esto, aunque podíamos dormir un poquillo más tranquilos, ¿no? Todos sabemos que los problemas siempre pasan los fines de semana, el día de Navidad y a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, teníamos claro qué es lo que tendríamos que pedirle a un CPD. Teníamos la gran oportunidad de escribir una hoja en blanco y pedir ahí la carta de los Reyes Magos y empezamos a pedir requisitos para este nuevo CPD. Una de las cosas que no sabíamos, es decir, ni siquiera sabíamos si el sitio donde estaba el CPD iba a ser el sitio definitivo, es decir, nos hablaban de que nos iban a trasladar a otro edificio, etc. Entonces, el sistema tenía que ser un diseño modular, es decir, unos módulos que podíamos en un momento determinado cambiar, ¿no? Tenía que tener posibilidades de crecimiento, es decir, sabíamos que en 15 años nos iban a dar un duro para montar nada de esto. El tema de los servicios de alta disponibilidad, todo es 24 por 7, es decir, cuando se ven los costes que tienen, un 24 por 7, al amor te lo plantea, pero a priori todo tiene que ser 24 por 7. Y todo teníamos que ser redundante, es decir, ya teníamos bastantes problemas como para que no tener doble acometida eléctrica, doble aire acondicionado, grupos electrógenos y todo lo que se puede pedir. Una cosa importante es que cuando en el CPD antiguo siempre teníamos problemas de que no sabíamos cómo se habían hecho las cosas, quién las había hecho, por dónde pasaban las canalizaciones, qué hacer cuando pasaba un problema determinado, ¿no? Entonces teníamos claro que teníamos que documentar todo muy bien y tener todo en unos planes de contingencia y todo documentado y todo el personal formado o lo más formado posible. El resto de requisitos, les voy a contar solo algunos, pues era por ejemplo el tema de telecomunicaciones, ¿no? Nos basamos en la TIA 942 para que el cableado, diseñarlo en la fase de diseño del propio CPD, de forma que tuviésemos, por ejemplo, un acceso de proveedores o una entrada de la conexión externa en un espacio independiente. Es decir, que no tuviese que entrar el señor a enchufar el cable donde mismo está el equipo con la nómina o con los expedientes o con lo que sea, ¿no? Precablear, es decir, teníamos que precablear lo más posible para que el ampliar equipos dentro de un CPD no costase siempre volver a hacer obras y volver a hacer agujeros y todo ese tipo de cosas. Otro punto importante es el tema del control de acceso, es decir, teníamos que dividir el espacio en niveles de seguridad, ¿no? Aquí le puse el rojo y el naranja como lo más que hay que proteger y unas puertas intermedias por el tema de la seguridad, digamos, con un nivel de acceso inferior, ¿no? Bueno, con todo esto y como cuando nos llamaba el señor de seguridad porque saltaba una alarma hasta ese momento lo único que podíamos hacer es venir corriendo a la hora que fuese a ver qué era la luz que se había encendido, pues decidimos montar un sistema de monitorización de lo que es la infraestructura del CPD, ¿vale? Montamos, bueno, la pantalla inicial es esta que ven aquí, donde hemos diseñado una serie de procedimientos, unos son automáticos, otros son manuales, ya les contaré alguno en concreto, y donde pues tenemos sistemas de alerta por SMS y todos los temas de controles ambientales, climatización, controles de acceso. Y también tenemos un programa de formación que en principio lo hacemos como cada seis meses, solo hemos hecho uno porque esto empezó en, acaba de empezar, ¿no? Pero pensamos que cada seis meses es buena fecha para refrescar todos los procedimientos que hemos definido. Uno de los procedimientos que teníamos que crear sí o sí es el tema de la parada de emergencia, es decir, hay un momento en el que hay un problema tan grave en el CPD que tenemos que evaluar si preferimos que el servicio caiga en este CPD, es decir, que puede estar funcionando en el otro CPD, o directamente los equipos se queman o se estropean o se inundan o lo que sea. Entonces, este era el tema de la EPO, es decir, un botón rojo, como ven ahí, con una llave, con la cual, o de forma manual, podemos hacer un apagado de los equipos o con la lógica de control que habíamos visto antes del automata que vimos en la transparencia anterior, pues que fuese de forma automática, es decir, que llegado a unos umbrales de temperatura, por ejemplo, el sistema solo empezase a apagar equipo. Bueno, la alta disponibilidad se basa sobre todo en que tanto las comunicaciones como los sistemas estén montados con un diseño de alta disponibilidad. La parte de comunicación se la va a contar Agustín. De la alta disponibilidad en comunicaciones se podría hablar ahora, daré cuatro pinceladas, o tres, tres pinceladas, muy por encima. Se podría hablar de balanceadores de carga, de DNS, pero bueno, vamos a hablar de las otras cositas con las prisas que hay. Para empezar, empezaré por lo que es la electrónica de CPD, los switches que conectan a los servidores en los dos CPD. Se nos planteó una serie de requisitos, para empezar, que fuese lo más transparente posible el tener un servidor en un CPD o en otro, y cosas que habíamos aprendido del pasado, cosas como evitar el Spanity Tree, que sabía nuestra experiencia con el Spanity Tree había sido tan nefasta que llegamos a la conclusión de que haremos otra solución. La solución por la que optamos, viendo muy rápido, es el Virtual Chassis de Juniper, del que además de cumplir nuestros requisitos, destacaría el crecimiento progresivo que nos permite, y por supuesto, redundancia sin Spanity Tree, uno de los requisitos, y como pequeña desventaja, que usan tecnología de clúster propietaria, pero bueno, como con todos los fabricantes. La experiencia con estos equipos en general ha sido muy buena, a pesar de que inicialmente tenían unos problemas bastante graves en el firmware que sacaron inicialmente, un equipo bastante joven, y se nota, se nota que estaba evolucionando todavía. Destacar que efectivamente las ampliaciones han sido realmente sencillas, o sea, hemos podido escalar desde cuatro equipos a ocho, bueno, tenemos siete llegando a uno, sin mucho problema, sin tener que rehacerlo todo. El resultado que hemos obtenido ha sido bastante bueno, porque podemos tener servidores en los dos CPDs, usando la misma ULAN, o sea, totalmente transparente para el tema de servidores. Tenemos, además, servidores con enlaces rondados a diferentes switches, sin problema ninguno, y bueno, crecimiento progresivo, como he dicho, y encima, durante la migración hemos podido incluso mover switches completos sin corte de servicio, del CPD antiguo al nuevo, por ejemplo, y no hemos tenido corte de servicio. Por supuesto, ante la caída de un enlace no ha habido corte de servicio, y lo que es más importante, no, no está saliendo mal, lo que pone es caída de CPD sin corte. Tengo que abrir el directo. Hemos tenido corte completo del CPD, pues, imprevisto, y también previsto, y hemos ido pudiendo dar servicio en el otro CPD, sin problema ninguno. Respecto a los firewalls, que además es el router de nuestros servidores, destacar que tenemos muchas redes de servidores, está muy cementado, agrupadas en zonas de seguridad, que son las cajitas de colores, que se pueden ver ahí, cada una de esas cajitas es una zona de seguridad, y la solución que tenemos ahora mismo es una doble barrera de Uniper, NetScreen 5200, que dedicamos una primera barrera, la más externa, a conectar los usuarios y los servicios más públicos, y una segunda barrera para servicios más internos y bases de datos. Respecto a la alta disponibilidad de estos firewalls, que además son los routers, por lo tanto, muy importantes, son, destacar que son clúster activo-pasivo, cada miembro de cada clúster está en un CPD, la redundancia se resuelve por un protocolo propietario de Uniper, el NSRP, y ante la caída de cualquier enlace se conmuta, con lo cual no sigue dando servicios, destacar que además, cuando se presenta una conmutación, no solo se mantiene el servicio, sino también las sesiones, una cosa bastante importante. La interconexión de las dos barreras de firewalls, la resolvemos por medio de un mallado completo con routers y OCPS. Esto nos permite la conmutación individual de cada clúster, de manera que podemos actualizar la primera barrera de firewalls, sin tocar la segunda. El resultado de haber utilizado todo esto es que tenemos una alta despliega bastante buena, bueno, diría que muy. Las actualizaciones del firewall, por ejemplo, no nos suponen ningún corte, podemos actualizar cada miembro por separado y sin corte. La caída de enlaces tampoco nos está suponiendo ningún tipo de corte, aunque salió otra vez mal. La caída de un CV de completo tampoco implica un corte. No todos son buenas noticias. Tenemos algunos problemas con los firewalls y sobre todo son el tema de visibilidad, muchas veces lo que pasa por la red para nosotros es matriz, como se ve ahí, y el control. Nuestros firewalls son unos firewalls tradicionales que se basan en el control de puertos y no de aplicaciones. Nos estamos planteando a corto plazo una sustitución por un firewall de nueva generación, concretamente de Palo Alto. Para conectar todo lo que hemos visto anteriormente, necesitamos unos enlaces entre CPD. Actualmente tenemos dos caminos casi independientes, en los tramos comunes, de 16 hilos, 8 por cada camino. Si quisiéramos poner enlaces redundantes, solo tendríamos cuatro, si hacemos las cuentas, saldrían solo cuatro posibles enlaces, enlaces de dos hilos. Como necesitamos más enlaces, hemos tenido que optar por una solución de multiplicación de fibra, bueno, multiplicación óptica, que nos permite muchísimos más enlaces. Por supuesto, un equipo de multiplicación en cada CPD. Y por último, como el objetivo final es dar servicio a los usuarios, el CPD tiene que estar conectado al core de nuestra red, que en nuestro caso son dos cores, porque tenemos dos redes independientes, dedicadas a los usuarios, de los que no nos fiemos nada, y otra de los usuarios que nos fiemos algo, telefonía, seguridad, etc. Para la conexión, bueno, pues tenemos la red, tenemos el CPD1, el CPD que está abajo en el edificio central, conectado al core central, como puede verse ahí, y el CPD2 está conectado al core de Ancheta. Como decía antes, la alta disponibilidad de los firewalls la resuelven los protocolos de Uniper, el SRP, y la alta disponibilidad en el core, la conexión firewall-core, la resolvemos con VRRP. Dentro del core y la distribución de cada edificio, lo resolvemos con SPF. El resultado de, bueno, de haber, poner todo este barretiburrillo de conexiones y protocolos, es que hemos conseguido, con el tiempo y aprendiendo, una disponibilidad bastante buena, actualizaciones y firmware, tanto del core, que por cierto es HP, tanto core como distribución y acceso, estos son productos HP todos, actualizaciones y firmware, que suelen ser bastante habituales, porque HP evoluciona bastante sus funcionalidades, y no están suponiendo cortes, caída de múltiples enlaces, no solo de uno, sino de muchos enlaces sin cortes, bueno, destacar que lo de las caídas son bastante habituales, porque hay muchos cortes eléctricos, sobre todo en cuartos secundarios, y lo más importante, hemos incluso llegado al punto de poder perder todo el core de un campus sin corte, incluso sin corte, ni siquiera de ese campus, gracias a que tenemos dos proyectos, hemos ejecutado una serie de proyectos de anillos de fibra óptica, intracampus, o sea que conectan, y otros de intercampus, de manera que incluso que ayer no se nos, que nosotros pensábamos que era el core principal, que era el de central, hemos conseguido dar servicio al resto de la universidad. Y bueno, y paso al compañero de sistemas, Adrián. Cortito. Bueno, nos pasamos en que tenemos dos CPD con una distancia de un kilómetro, toda la infraestructura de red replicada en ambos CPD, pero lo más importante es que tenemos la misma VLAN en ambos CPD, con una latencia menor de 5 milisegundos. Esto es muy importante, ya lo iremos viendo. Queremos dar alta disponibilidad, alta disponibilidad de los servicios críticos, pero ya no a nivel de alta disponibilidad en un CPD, sino alta disponibilidad entre los dos CPD. Para ello, los sistemas de balanceo, como comentaba antes Víctor, los tradicionales balanceadores con dos servidores, lo que hemos cogido lo hemos separado en dos CPD, simplemente con esa acción ya tenemos alta disponibilidad a nivel de esos servicios. Hay otros servicios como el SQL Server, Oracle, Internet Information Server, que ya el propio servicio trae una alta disponibilidad. Cada uno de esos hall lo hemos puesto en ambos CPD y ya tenemos alta disponibilidad. Y lo último que nos queda es la replicación de los servicios que utilizan almacenamiento. Ahora mismo las SAM son carísimas de comprar, son carísimas de mantener y muy caras de ampliar y no, digamos, ya de replicar. Hemos optado por una solución de Linux, una solución libre, que es utilizar Linux HA, que es una solución de clúster, con DRB, que es replicación síncrona de bloques de discos. No vamos a entrar mucho en detalle, pero nos permite tener clústeres de almacenamiento que dan servicio, pueden ser Apache, pueden ser Pogremas y SQL y podemos perder uno de los nodos en cualquier CPD y el otro sigue dando servicio. Cuando este se recupera, pues es capaz de sincronizar la información y volver al estado inicial. Otro gran... También queríamos dotar de alta disponibilidad de las máquinas virtuales. Ahora mismo estamos utilizando UM-Ware, hemos cogido los hosts y los hemos repartido entre MS-CPD. UM-Ware ya controla por su alta disponibilidad el movimiento de máquinas entre hosts y uno de ellos apaga, pero faltaría el almacenamiento. Para ello hemos optado con una solución de HP se llama Lethan, que exporta y es casi, se basa también en clúster de dos o más nodos y con la posibilidad que si perdemos un nodo, pues el otro nodo sigue ofreciendo almacenamiento. En el caso este podemos perder todo un CPD y la infraestructura UM-Ware se soporta en el CPD, en el otro CPD. Los problemas que hemos encontrado es de hardware, tenemos que dimensionar bien las máquinas, sobre todo en EOPS, en disco. La latencia de la red tiene que ser muy baja, estamos hablando de escrituras síncronas, para ello tienes que esperar a que el otro nodo te conteste que ha escrito y lo más importante es intentar no tener split brain. Split brain se produce cuando ambos nodos del clúster de almacenamiento creen que pierden la visibilidad entre sí y se levantan y dan servicio. La información se corrompe en ambos nodos. Para ello tenemos que intentar identificar los escenarios y minimizar los riesgos a través de máquinas de quórum, de consulta de firewall, si veo el firewall me levanto, si no lo veo prefiero apagarme, ante la duda me apago y pierdo el servicio. Y tener muy claros los planes de contingencia. Si ocurre, cuanto antes actúe la información se corrompe, menos se corrompe. La ventaja, pues la ventana de, ante cualquier problema levantar una actuación es muy baja, ya que si tenemos que actualizar un sistema operativo, si se nos atropea el hardware o si tenemos que actualizar un firmware porque tenemos una incidencia con el fabricante, básicamente cogemos el clúster, lo pasamos a un nodo, podemos actuar en el otro nodo. Permite crecer en horizontal, podemos diseñar todos nuestros sistemas para crecer en horizontal, podemos repartir el almacenamiento, repartir las bases de datos de tal forma que de dos en dos nodos podemos crecer. Reduce los costes, estamos hablando de máquinas, nos ajustamos bien a nuestro presupuesto, a nuestras necesidades y podemos crecer, no estamos hablando de Sank, que tienes que ampliar una cabina completa. Y el fail mobile, el fail back es todo automático. En el caso de S2, nosotros tenemos clúster con DRDB en los buzones de correo, tenemos tres parejas, almacenamiento de NFS para el disco duro virtual y las páginas web personales de la universidad, para Samba, para la gestión académica, también para la unidad de ausencia virtual, las distintas bases de datos que tenemos de MySQL y Postgre. Y para infraestructura WebMWare ahora mismo tenemos seis hosts con dos clústeres de Lefhan, con dos P4000, con alrededor de unas 100 máquinas virtuales. No llega a este número pero se acerca mucho. Y por último, dentro de la paranoia de los sistemas, ya que tenemos dos CPDs en alta disponibilidad con sistemas de control, el sistema de control nos puede avisar cuando hay algún problema. Pues queremos unir, queremos integrar nuestros sistemas con nuestros CPDs. Para ello tenemos podemos identificar tres elementos que es el sistema de control del propio CPD que nos envía los EPO que habló antes Juan Carlos que son los MGRC y Power Off que básicamente se basan en si hay temperatura elevada, alta o muy alta y según eso podemos tomar una serie de decisiones. Las UPS que pueden entrar en batería podemos tomar decisiones o pueden entrar en low battery, en batería baja que ya tenemos que tomar otras decisiones más serias y por último los clientes, los clientes, los servicios o los servidores. Lo hemos clasificado en tres niveles, críticos, no críticos y sin servicios. Pues a través de una lógica de un software NUT que es un open source, es abierto, que es un cliente servidor de UPS, permite crear UPS virtuales, hemos creado una lógica donde si recibimos una EPO de, por ejemplo, temperatura elevada cogemos y apagamos todos los equipos menos importantes para intentar mantener la temperatura en la sala. O si las dos UPS caen y entran en low battery podemos coger y mandar apagar toda esa infraestructura para evitar daño de apagado, vamos, ya podemos controlar el apagado de las máquinas. Y también nos da una opción del apagado manual. Si sabemos que en dos horas van a cortar la alimentación durante tres días podemos ir y decir que se apague todo el CPD, todos los sistemas del CPD y se apagarán progresivamente. Y con esto ya le dejo bancarlo. Siento por ser tan... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.